¡Ay! ¡Pasen! Bienvenidos. Siéntese donde quieran. Total, todo está vacío. Gracias. ¿Vieja? Señora Chana. Son para ti. No te preocupes. Así es al comienzo. Coma todo por 20 soles. Pasen. Pasen. Pasen, pasen, por favor. Vamos a pegar los yuquitos. ¿Qué yuquitos? Paga tus 20 soles y no seas misio. Ya sé, hermanito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Comparte. Oye, ¿qué va a decir la gente que tú no pagas tu plato y comes gratis? No, no. Reconozco. No. ¡Vamos a ver! ¿Está bien? Pero, pero, jugué, es muy... ¡Belísimo! Vamos a ver. ¡No! ¡No! Baja lo tuyo, ¿qué he hecho? Baja lo tuyo. No. No. Trabajo. ¡Baja lo tuyo! ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias por ver el video.